Buenos días, bienvenido un día más a mi canal. Aquí te traigo mi canal de YouTube que lo acabo de crear hace poquito, apostar y ganar. Aquí vas a encontrar todas las páginas de apostas deportivas que hay ahora mismo, todas las nuevas y las viejas también. Vamos a encontrar casinos, poké, páginas de estadísticas, voy a poner también mis sistemas, lo que yo hago para apostar. En mi no voy a encontrar la forma de apostar que hace otros sistemas que publican que han puesto 1000€, 2000, 3000, 4000, 5000. Yo es que ese dinero ni lo tengo para apostar. 5000€ me da a mi un infarto si los quiero. Vamos a apostar de forma segura, luego responsable, vamos a poner cantidades pequeñas y así vamos sacando beneficios ya entonces. Y a partir de ahí ya con el beneficio si queremos apostar un poquitín más fuerte podemos hacerlo. Pero vamos a hacerlo con que a veces vamos a apostar desde poquito a poco, con miradas muy pequeñas que se hacen con miradas y apuestas que sean muy seguras. Sin más, debajo del vídeo te voy a poner el enlace de mi página web. Aquí ya tenemos la página web, también la creáis de poquito, donde podéis encontrar, como te he dicho, las páginas para el estadístico, todas las cazadas puestas. Aquí tengo que incorporar casino, poké, un montón de cosas, ¿vale? Simplemente entrais en la cazada puesta que queráis, pincháis en el banner, pincháis en Regístrate y a partir de ahí os le dais aquí a leer más y vais a encontrar el post con todo lo de la cazada puesta, como funciona. También voy a incluir todos los vídeos que estoy poniendo ahora mismo en YouTube. Y debajo del enlace, pues como siempre os voy a poner el enlace de mi página web. Y vamos a entrar sin más directamente ya a lo que es la página que vamos a ver hoy. Se llama Vespere. La verdad que de las cazas últimas que han salido, la verdad que está muy, muy, muy bien. Hay otras cazas de apuestas que tú entras en la cazada puesta y no te la engana ni de apuestas. Son colores llamativos. El tema de cuotas es muy parecido, como ya he hecho en todos los vídeos, con Vespere y V5 y con las demás que hay, con todas las cazas de apuestas. El tema de cuotas siempre varía un poquito por encima, por abajo, pero prácticamente eso es lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, como siempre. Le daríamos aquí, que nos pone registrar. Yo estoy loggeado ahora mismo. Le daríamos a registrar y empezaríamos a poner, como en todas las cazadas puestas, los datos personales. Una vez que pongamos los datos personales, como siempre, nos llegaría el correo electrónico o un email que vamos a confirmar y ya está. Simplemente esto. Una vez que tengamos todos los datos puestos y nos llegue al correo el email, ya cogemos, nos loggeamos como siempre. Y lo primero que hay que hacer es meter el DNI como siempre y una factura de los últimos tres meses, de luz, agua, teléfono, la que tengáis. Porque si no, a la hora de ingresar solamente voy a poder ingresar 150 y a la hora de retirar no voy a poder retirar nada hasta que lo tengáis todo verificado. Para verificar la cuenta, ¿qué hay que hacer? Bueno, para verificar la cuenta le damos aquí a mi cuenta y nos aparece este panel. Le damos aquí abajo, le da a documento y aquí enviaríamos como pone ahí DNI, factura, para que ellos confirmen que todos los datos que has puesto son correctos, la dirección correcta y todo lo que has puesto está bien, ¿vale? Una vez que haga eso, ya puedes realizar los retiros, ¿vale? Depósitos. Los depósitos que no me van a dar para dejar el principio y son estos. La visa, el paypal y paysepecada, ¿vale? Y para retirar hasta que ya lo tengas todo verificado solamente te va a aparecer la tarjeta bancaria, ¿vale? Por visa. Vamos a ver la caza de apuestas, como es por dentro. Como siempre le digo, yo me centro solamente en las apuestas. Pero bueno, vamos a migrar todo lo que tienen. Vamos a empezar por la caza de apuestas, los slots. Aquí, mi consejo es que ni entre, ni entre en este tipo de cosas. ¿Por qué tienen todas las cazadas apuestas, apuestas, ruletas, blackjack, traga perras? Para que la gente se vaya y en vez de apostar en las apuestas, se metan en este tipo de cosas y pierdan todo el dinero que tengas. Si te metes en las ruletas, te metes en las ruletas, te metes en las ruletas ya, tarde o temprano lo vas a perder todo. Todo lo vas a perder. Si te entran las apuestas, entrate en las apuestas. Y con mucha cabeza y poquita apuesta. Aquí tenemos las ruletas en vivo como en todas las cazadas apuestas. Ahí, en las poquitas de la muchachita, venga, que te dan ganas de entrar. Este no, este es muy feo. Te dan ganas de entrar, venga, vamos a entrar. Vamos a ver lo que hay. No se os ocurra que ya todo lo que os pasa a vosotros ya me va a pasar a mí. No se os ocurra meterse en las ruletas, aunque es fácil. Las ruletas, tengo un sistema que me han dicho, que he encontrado. Voy a sacar 5 euritos y después con esos 5 euritos hago las apuestas deportivas. Si te metes en las ruletas para sacar 5 euritos, si tienes 500 vas a perder los 500. Tal vez o temprano. No te metas en estas porquerías, así es de claro. Yo te lo voy a enseñar, pero mi consejo es entrar a tener las apuestas. Aquí tenemos, venga. Ahí, la muchachita te habla, puedes chatear, te engancha de tal forma que la espina pierde hasta los calzoncillos. Ahí va, 33. Venga, vámonos. Maravilloso, 33. Nos salimos de aquí, que esto no vale para nada. Aquí tenemos los juegos de casino. Y el casino, las ruletas mismo, es peligroso. Los juegos estos que son máquinas, te sacan hasta la boca, hasta la boca y te sacan. En directo. Aquí tenemos todos los partidos que hay en directo, ¿vale? De todos los deportes. Aquí al lado, pues, tenemos todos los deportes que hay ahora mismo en directo. Y aquí las apuestas, ¿vale? En directo. Nos centramos ahora en los deportes. Ay, Dios mío. Aquí tenemos todos los partidos que hay, ¿vale? Si queramos realizar una apuesta, bueno, pincharíamos en el partido. Aquí tenemos todos los mercados que hay de esa apuesta. Pincharíamos aquí y aquí nos aparecería ya el importe para poder poner, ¿vale? Si ponemos 1 euro, nos llevamos 2,50. La ganancia sería 1,50. ¿Queremos hacer una combinada? Bueno, vámonos a otro partido. Pincharíamos en el otro partido. Y tenemos todos los mercados igual que antes y cogemos el mercado que más nos interese. Más adelante voy a hacer vídeo de la forma que yo tengo de apostar, ¿vale? Pincharíamos en otro partido y ya aquí podemos hacer una combinada. Ponemos aquí la combinada, ponemos 1 eurito. Opciones, apuestas, múltiples. Vale. Estas son las otras opciones que hay también para apostar. Yo siempre me gusta hacer simple. O hago una apuesta o combinada, ¿vale? No me gusta hacer ninguna tontería más de estas clases de combinadas que hay. Le ponemos 1 eurito y ganaríamos 5,13, ¿vale? Si falla con las combinadas, como es lógico, si fallamos 1, fallamos la apuesta entera. Cuando hagamos la apuesta, aquí nos van a salir las apuestas que no tenemos y podemos retirarlas antes de que no termine. Por ejemplo, tenemos la apuesta ya casi a punto de ganar, pero no nos tiramos un pelo luego del partido, vaya así que le da la vuelta, pues le damos al cachao y cerramos nuestro dinero, ¿vale? Y ya está simplemente ahí, ya se va a ir mirando por aquí y tenéis todos los deportes que os interesa, ¿vale? Y aquí al lado, pues ponéis la cantidad de partido que hay en cada deporte. Y poco más, la verdad es que esto no tiene mucho más, esto es sencillito, es fácil, aquí tienes el tema del chat también para contactar con ello. Y poquito más, es una página, la verdad es que está muy bien, son colores muy llamativos, la página está muy bien, hay otras cartas de apuestas que son tan feísimas que no te dan gana ni de apostar. Y como ya he dicho siempre, el tema de las apuestas, esto no es fácil, no te crees el que te diga que te vas a quitar a trabajar y vas a ganar el dinero por las apuestas, a las puertas, porque eso solamente lo hacen muy pocas personas. Esto lo hace una persona que tenga mucho dinero y que tenga a lo mejor un capital medido de 10.000, de 15.000, entonces pues sí, te puedes dedicar a apostar un poquito más fuerte. En vez de poner un 1% de tu capital o un 2%, si esta persona tiene 15.000 euros y ponen un 1%, pues está poniendo 150 euros. Lógicamente si ya es buena apostando, con cuotas de, apostando 150 euros a cuotas de, por ejemplo, unos 80 o 2 euros, imaginaos dinero que puede ganar. Pero esto es muy pocas personas lo que pueden hacer. O a lo mejor un teacher que es muy bueno y tiene a 1.000 o 2.000 personas siguiendole y pone un pronóstico de pago y aunque lo ponga 2, 3 a 4 euros el pronóstico, si tiene 1.000 personas detrás, pues ese se va a estar ganando un pastor y está apostando dinero que ha ganado por la gente. Prácticamente no lo hace falta ni meter el capital tuyo. Entonces aquí es más fácil apostar. Pero así empezando desde cero, lo que tienes que hacer es apostar a cuotas bajas y combinadas, máximo 2, 3, 4 combinadas, pero combinadas muy fáciles. O si ponen combinadas de 5 o 6 partidos, ya te enseñaré más adelante, con cuotas muy, muy, muy pequeñas. Cuotas que tienen un alto porcentaje de probabilidad de acertar, ¿vale? No vayas a hacer locuras y si te meten a este tipo de cosas es con mucha cabeza. No vayas a ser tonto de meter 500 euros y en una apuesta meter 300 euros, porque la vas a perder. La vas a perder y cuando la pierdas te vas a arrepentir y me vas a dar puesta esa cantidad, ¿vale? Ese es mi consejo, ya estoy harto del tema de las apostas deportivas y si empiezas no te vuelvas loco y poquillo de apoco, ¿vale? Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, que le de parcerito para arriba o para abajo, para donde te dé la gana, dale con un arreo para donde quiera, pero haz algo. Dale a la campanita y suscríbete si te ha gustado el vídeo, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo, amigos.